Buenas tardes niños y niñas y bienvenidos a Cuentos en Familia, un espacio generado por la Municipalidad Provincial de Huancayo para todos los niños y niñas de la incontrastable. Hoy vamos a ver La Cigarra y la Hormiga, una adaptación de la fábula de eso. Acompáñenme desde la Biblioteca Municipal Alejandro Odeusa, aquí en el Facebook de la Municipalidad. Tanto al sol como la cigarra, después de un año bajó. ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Se sabe el cuento de La Cigarra y la Hormiga? De seguro que sí, y de seguro que no han escuchado esta versión, La Cigarra Huanca. Esta cigarra huanquita tocaba su violín todo el día. Pero esta cigarra no solo tocaba su violín todo el día, ¿no? También descansaba y comía. Era tan floja que apenas alzaba su manito para coger los frutos. Un día, La Cigarra vio a unas hormiguitas muy trabajadoras, que cargaban grandes granos, que cortaban zanahorias con cerrochos, que ganaban grandes carretillas. ¡Una hormiguita se cayó! ¡Y la cigarra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú, hormiguita! Ven, 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 ven! ¡Sí, señora cigarra! ¡Ah! ¿Por qué trabajas tanto? ¡Hay que jugar, saltar, bailar y reír! Y sin más se pusieron a jugar, a saltar, a bailar y a reír todo el día. Pero de pronto, pero de pronto vino la reina de las hormigas con todo su ejército de hormigas. ¡Cigarra! ¿Qué significa esto? ¡Ay, reina! Solo estamos jugando, saltando, riendo. ¡Jugando! ¡Saltando! ¡Riendo! ¡Ya te quiero ver! ¡Ya te quiero ver! ¡Cuando el invierno venga y no tengas que comer! ¿Y la cigarra le hizo caso? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No le hizo caso. Ella siguió jugando, saltando, riendo más que nunca. ¿Pero eso? Un frío empezó a hacer. Y la pobre cigarra no tenía que comer. A cada paso que daba, ajustaba más su cinturón. ¡Uy! Pero en eso, vio a lo lejos la casa de las hormigas. Y con la última fuerza que tenía, tocó la puerta. Las amiguitas la vieron con la pobre cigarrita tirada en el piso. La cargaron. La pusieron sobre leche caliente. ¡Uy! 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 Y con cada sorbo, la cigarra pasó de un azul. ¡Ay! A un celestito. De un celestito. A un verdecito claro. ¡Uy! Un verdecito limón. Y a un verde más cigarro. ¿Adivinen quién vino? Sí, la reina de las hormigas. ¡Cigarra! ¿Qué significa esto? ¡Ay, reina! ¡Por favor, perdóneme! ¡Perdóneme! ¡No lo puedo hacer! ¡No! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Cigarra, coge tu violín! ¡Coge tu violín! ¡Ay, reina! ¡Perdóneme! ¡Coge tu violín! ¡Coge tu violín! ¡Coge tu violín! ¡Toca! ¡Canta! ¡Y baila! ¡Porque nosotras, las hormiguitas! ¡También necesitamos su cantar, bailar y jugar! La cigarra y la hormiga. ¿Les gustó el hueco? ¿Cuentito? No se olviden que habrá muchos más cuentitos aquí en el Facebook de la Municipalidad desde la Biblioteca Alejandro Ode Gustavo. ¡Nos vemos! ¡Cantar! 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 ¡Gracias!